¡Hola, hola! Hoy os vengo a hablar desde Nueva York. Mirad, panorámica de la Gran Manzana. Y vengo a hablaros de una cosa súper interesante. ¿Conocéis la app de audiolibros Scuxa? ¿No? Pues os voy a contar quiénes son. Lo primero, presentarme. Soy Cadilano, autora de subgéneros en la novela romántica en donde mis personajes son mujeres y hombres adultos, pasionales y con vidas muy reales. También soy autora de Scuxa, audiolibros, y hoy, precisamente hoy, ha salido mi cuarto libro con ellos, convertido en audiolibro y narrado por la fantástica locutora Paula Rodríguez Osorio. Scuxa es una empresa de audiolibros del género romántico, erótico y todos sus subgéneros. Vio la luz el año pasado para ser escuchada desde el móvil, mediante una app y actualmente también se puede escuchar desde la web y en tu propio PC. Bajo el dominio scuxa.com, desde la web, puedes tener acceso a su cuenta y si dispones de suscripción, podrás escuchar los audiolibros desde cualquier ordenador. Una forma de relajarse mientras trabajas, escuchando tu libro favorito. Parece ser que esa opción ha sido demandada por muchos oyentes latinoamericanos y de los Estados Unidos. Pues el uso de los audiolibros en América es muy diferente al que se conoce en España. Sobre esto se podría hablar mucho rato. Para mí fue todo un descubrimiento hace casi nueve meses. Por fin tendría mis novelas convertidas en audiolibros, narradas por locutores de carne y hueso, y sin invertir un solo euro en ello, porque todos los gastos corren de su cuenta. Sí, sí, autor. Lo que escuchas, gratis. Y tú ganas un tanto por ciento de las ventas o escuchas de todos tus audiolibros, porque funciona por suscripción con sus oyentes, que actualmente pueden escucharlos sin tener conexión a internet, y por bajada de audiolibros completos o por los minutos escuchados. Un poco parecido al funcionamiento de Kindle Unlimited en Amazon para la lectura de sus libros. Por supuesto, tienen la exclusividad de la obra convertida por ellos en audiolibro, tanto para la app como para la web de Scuxa, pero eso no interfiere en el caso de que quieras tener tu obra publicada en cualquier otra plataforma de audiolibro, con otro audio y locución que te quieras pagar tú o que te proporcione una editorial con la que estés contratado o contratada. Lo cual nos lleva a que, por si alguna razón quieres retirar el audiolibro de Scuxa, en cualquier momento lo podrás hacer de manera unilateral y solo abonando los gastos de coste de narración, producción y edición, almacenaje y streaming usado, marketing y publicidad de invertidos, que se calculan a precio y coste establecido por hora de duración del audiolibro. Lo cual es muy razonable y de todo ello te pueden informar en cualquier momento. Tened en cuenta que Scuxa mantiene campañas diarias de publicidad en Google Ads, en Google Buscador Web y en Apple Search Ads, aparte de promocionar aquellos libros recién publicados en Reels de Instagram y Facebook. La descarga para el oyente se hace a la memoria de la app y es imposible extraer la descarga o compartirla. Solo la persona que disponga de ese smartphone podrá escuchar el audiolibro, una buena medida contra el pirateo, algo que nos preocupa en extremo a los autores y desarrolladores de esta app, aunque a algunos ladronzuelos eso les da lo mismo. La web ha sido creada con el fin de obtener un buen posicionamiento en los buscadores y que nuestros nombres de autor y los títulos de nuestros libros se relacionen con Scuxa. De este modo, aquella persona que nos busque en Google se le mostrarán nuestros audiolibros en el listado de resultados. Ahora os voy a contar mi experiencia con ellos. Comencé dejándoles La maleta ardiente de Luna Beltrán, una novela romántico-erótica narrada magistralmente por Paula Rodríguez Tesorio. Continué con El secreto de Boomerang, mi primera novela de suspenso-erótico y que en este caso fue excelentemente narrada por Pepe Valera. Después vino La playa del hombre muerto, más suspenso-erótico, esta vez con el extraordinario Farrán Plaza de narrador. Y como ya os he contado, hoy mismo ha salido Corazones confinados, amor en pandemia, narrado por la fabulosa Paula Rodríguez Tesorio de nuevo, como narradora estrella. Como autora es increíble poder escuchar la voz de mis personajes en boca de narradores que lo hacen de manera tan profesional, no por voces enlatadas. Y los hay de todo tipo, actualmente 18 mujeres y 7 hombres y una magnífica coordinadora que será la que encuentre la mejor voz para darle vida propia a todas vuestras criaturas literarias. Ante la pregunta de si cambian de locutor para hacer las voces de personajes femeninos y masculinos, algo que nos preocupa mucho a los autores, deciros que eso es solo si hay dobles narradores en el mismo texto, lo que es bastante habitual dentro del género romántico. Aunque el hecho de que haya distintos personajes no desvirtúa la locución de un solo narrador o narradora, eso es lo que me ocurre a mí, ya que cada uno de ellos aplica la entonación adecuada dependiendo del personaje. Como oyente de audiolibros encuentras novedades a buenísimos precios y con una suscripción también muy asequible en donde puedes escuchar lo que quieras y ofertas gratuitas durante 24 horas que te descubrirán novelas y autores y autoras fascinantes. Además, si tienes buena voz y dicción, te ofrecen la posibilidad de convertirte en uno de sus narradores. Absolutamente maravillosa es esta aplicación de audiolibros especializada en novelas romántica y erótica. Y encima hay más, porque para octubre van a darle vida a algo muy original y novedoso, un nuevo formato en donde mezclarán los audiolibros de temática romántica, erótica y sus amplias categorías con una nueva sección de podcast de temática romántica y en pareja. Un espacio en donde los autores podremos hablar en forma de voz o vídeo de todo lo que esté relacionado con la pareja de cualquier género o identidad sexual. ¿No os parece increíble? A mí sí. Porque mal que nos pese, seguimos sin hablar de amor y de pasión. Y de la gran S que contiene una X, esa palabra que como sigan censurándonosla tanto vamos a acabar con la propia especie humana. O generando perversiones agarrantes, precisamente por negar algo tan natural y tan animal. Sí, ¿por qué no decirlo? Que para algo lo somos animales. Y el apareamiento es algo fundamental en nuestras vidas. Y muy sano, sí. Mis respetos a los que no lo quieran practicar. Así que a partir de octubre, Escuxa nos da la oportunidad a todos sus autores de hablar de romance, de amor, de pasión en nuestras novelas, en pareja, solo sola, en grupo o como buenamente tengamos a bien enfocar cada uno de los capítulos nuestros del podcast, ya sean de audio o en vídeo, recordadlo. Pero siempre hablando de manera natural y abierta, sin complejos, sin tapujos y sin vergüenza. Me tiene enamorada esta idea tan creativa que ha tenido el equipo de Escuxa. Y una gran posibilidad que nos dan a todos sus autores para llegar a más agentes interesados en escuchar lo que tengamos que decir en relación con todo el amplio mundo del género romántico y erótico. Hasta ahora podríamos promocionarnos en una especie de página que a modo de red social nos permitía subir book trailers, posts e interactuar con nuestros oyentes. Pero ahora se puede ir mucho más lejos, gracias al formato podcast y alcanzar a mucha más gente. ¿No es eso genial? Desde ya os adelanto que me pongo a ello con mi propio podcast, que intentaré hacerlo lo más ameno, didáctico y divertido posible. Os mantendré al tanto. Si os queréis apuntar como autores, pensad en novelas de hasta 350 páginas aproximadamente. No copéisla dándoos de alta y sin subir el manuscrito. Eso lo hace mucha gente, porque os vetarán pasado un tiempo prudencial. También es lógico y normal. Para cualquier duda al respecto, informaros adecuadamente. No dudéis en poneros en contacto con hola.scuxa.com o a través de su web www.scuxa.com. Os dejaré los enlaces. También los encontraréis en Instagram y en Facebook. Y también tened en cuenta que hay que presentar novelas de calidad. Que no todo es posible ser leído y eso los primeros que lo notan son los propios narradores. A los que les cuesta horrores salvar ciertos textos por infumables o por estar faltos de corrección y sin pausos adecuadas. Y todos queremos que la experiencia de la lectura o de la escucha sea gratificante, ¿verdad? No un escollo que salvar. Coraboremos entre todos a que Scuxa continúe creciendo y mostrándose al mundo entero con nuestras novelas románticas y eróticas por delante y con nuestros personajes con entidad propia gracias al milagro de la voz de sus fantásticos narradores. ¿Y tú? ¿Te atreves a entrar? ¿O vas a poner alguna excusa?